Bien, muchas gracias. Nos encontramos aquí en Palacio de Gobierno. Aún hace unos minutos acaba de juramentar el nuevo gabinete que va a presidir Pedro Cateriano Bellido, ex ministro de Defensa. Ahora tiene un nuevo cargo, mayores responsabilidades y, por supuesto, un mayor compromiso con el país. Nos acompaña justamente el ministro. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo se siente en este nuevo cargo? Bueno, en primer lugar, quiero agradecer al presidente Ollanta Humala por la confianza depositada en mi persona. Asumo el cargo en circunstancias difíciles y también quiero expresar mi reconocimiento a Ana Jara, la expresidenta del Consejo de Ministros, por su labor desempeñada. En nuestra historia republicana, cuando han habido desencuentros entre el gobierno y el parlamento, es decir, cuando el gobierno no ha tenido mayoría parlamentaria propia, lamentablemente los gobiernos no han acabado bien. Así lo demuestran la mayoría de las experiencias de nuestra historia republicana. Salvo los casos de las administraciones de los expresidentes Toledo y García, que gobernaron sin mayoría parlamentaria, pero cuyos gobiernos terminaron, políticamente hablando, muy debilitados. Entonces, es un contexto en el cual nosotros debemos, tanto gobierno como oposición, poner lo mejor de nosotros en beneficio del país. Ahora, ¿y cómo poner lo mejor en beneficio del país? Como usted menciona, entendiendo que hay un clima difícil también por el caso de la oposición, hay algunas críticas también, seguramente por el estilo que usted tiene, no hay que descartar además el trabajo y la gestión política que usted ha tenido en el Ministerio de Defensa y los buenos objetivos que se ha cumplido, sin embargo, existe algunas diferencias con la clase de oposición, básicamente. ¿Cómo tener los puentes? Supongo que usted se refería a mi estilo por mis opiniones políticas. En ese sentido voy a tener que cambiar, naturalmente. Porque, como presidente del Consejo de Ministros, voy a ser de acuerdo a la Constitución vocero del gobierno, es decir, debo interpretar el sentir de la mayoría de los miembros del gabinete. Y, por lo tanto, mis opiniones políticas personales tendrán que ser, en muchos casos, reemplazadas por el criterio del gobierno. Entonces, eso quiere decir que voy a ser respetuoso de la Constitución. Como siempre ha sido mi trayectoria. Y ahora que estamos próximos a una fecha que no es feliz para el país, como el golpe de estado del 5 de abril del 92, quiero remarcar que, desde que ha asumido sus funciones el presidente Humala, ha respetado escrupulosamente la hoja de ruta por la cual votó el pueblo del Perú mayoritariamente en las elecciones generales. Y, en ese sentido, ha sido respetuoso de la Constitución y la ley. En un caso que no es el caso mencionar con nombre propio, por cosas menores ya se estaba dando un golpe de estado. En este caso, quiero reafirmar mis convicciones democráticas y constitucionales. Los problemas los tenemos que solucionar dentro del cauce de lo que establece la Constitución y la ley. Y ese es uno de los aspectos que tengo que rescatar de la conducta del presidente Humala. Ahora, ¿tendrá entonces, don Pedro Cateriano, una labor mayor de consenso, de diálogo con las fuerzas opositoras para conseguir el desarrollo que se espera? En un cargo como este, estoy obligado a dialogar. Pero en la democracia no existe la unanimidad. Es un gobierno donde lo que la mayoría decide se hace. En esta situación, el gobierno no tiene mayoría ahora en el Parlamento. Pero haré todos los esfuerzos posibles para que, por ejemplo, en el área económica, que es vital para el progreso del país, continuemos con la actitud de una política económica responsable. Solamente generando riqueza, podremos continuar con el programa de inclusión social que viene apoyando, impulsando el presidente Humala. En ese sentido, debemos garantizar la inversión nacional, la inversión extranjera, fomentar las inversiones, destrabar todos aquellos proyectos que en este momento requieren un mayor esfuerzo, no solo del gobierno, sino de todos los sectores involucrados. Y en ese sentido, naturalmente, existirá una política de puertas abiertas para todos los partidos, para todos los gremios y para todos los sectores. O sea, eso es natural. Mencionaba usted que hay una situación difícil, no solamente en el Perú, sino también en el tema con Chile. Básicamente, en el tema nacional, han ocurrido situaciones de catástrofes, los huaicos, precipitaciones, inundaciones en el norte. Mencionaba el presidente de la República ayer, un envío de buque, ayuda humanitaria. En este tema, ¿cuál es lo que se va a hacer? Bueno, hoy día, precisamente antes de la juramentación, hemos coordinado las labores que vamos a llevar adelante. El día domingo debe estar llegando a Tumbes el BAP Tacna, que acabamos de adquirir a Holanda, para prestar apoyo social y realizar su primera labor de acción cívica. En ese sentido, el gobierno no va a escatimar esfuerzos para revertir esta situación. Pero, respecto a lo que usted menciona de Chile, ya el presidente, que de acuerdo a la Constitución es quien dirige las relaciones exteriores, ha establecido claramente cuál es, qué cosa es lo que estamos esperando del gobierno chileno. Y en ese sentido, vamos a actuar en consecuencia. Ahora, presidente del Consejo de Ministros, las fuerzas políticas, y seguramente el país espera, mayor transparencia en este tema de la dirección de inteligencia de la DINI. Durante su gestión, ¿se va a cumplir con informar lo que ocurrió para que la gente pueda saber? No solo eso. Ya el caso está en la Fiscalía de la Nación, es decir, en el Ministerio Público. Como gobierno, estamos obligados a dar todas las facilidades para que se aclaren los hechos acontecidos que abarquen todo el periodo, no solamente como un sector quiere lo acontecido durante el actual gobierno. Uno de los rasgos distintivos de la democracia es que las investigaciones se tienen que garantizar tanto a nivel parlamentario como a nivel fiscal o judicial. Y en ese sentido, naturalmente, el gobierno está obligado a dar a las autoridades todas las facilidades del caso, y así actuaremos. Bien. Entonces, don Pedro Cateriano, la labor que usted tiene va a ser importante, es un nuevo cargo, es mayor responsabilidad y mayor compromiso con el país. Entendemos que usted va a tender los puentes para que el desarrollo permanezca. Y se necesita no solamente la fuerza del gobierno, sino también las fuerzas diferentes del Congreso de la República y las fuerzas políticas, además. El Perú, el desarrollo del Perú, es una tarea de todos, no solo del gobierno. Nosotros, como autoridades, estamos obligados a servir a todos y, sobre todo, a los sectores menos favorecidos de la población. Pero la meta de un Perú moderno, con progreso, con empleo, es tarea de todos. Y por esa razón, debemos mantener aquellas líneas que han permitido el progreso económico del país. Y en ese sentido, me ratifico como un creyente, no solamente en las libertades políticas, sino en las libertades económicas. Bien. Muchas gracias al presidente del Consejo de Ministros. Pedro Cateriano, veído importante la labor que va a cumplir aquí unos meses más. Han habido cambios también dentro del gabinete, en el sector de relaciones exteriores, de justicia, y, por supuesto, de defensa. Así que, más adelante, vamos a informar también sobre las nuevas labores que van a cumplir los demás sectores. Continúen ustedes en Estudios Centrales.